Música A ver, vuelve Uhhh Uhhh Ahí viene Uhhh Clean amigo, eso no pasa re bien No, parce Un saludo Hay para empezar Uhhh Están muy lindo ¿Puedo ir acá? No, ahí está sin momento de dirigir No, no, no No hay todo fumado, broma No hay todo fumado Uhhh, disculpame Dale, dale Vamos bien ¿Quién va detrás mío? Va Cami Uhhh, soy Coquito Cami A un 2x no llega A un 2x no va 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 Uhhh Está bueno Pero ese me da lag Justamente Pero todo lo demás No me va lag Ese porque me da lag Que es el deud Que es el mercado Y todo Joder No, pero yo también juego Otro baño Pero no me va lag Tiene 2 mercados En los que yo juego Y en mi base hay como Más de 50 espinos No, el deud No, el deud Si, el deud Es el deud Pero es muy bueno Ay no, espere, espere No, 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 no No, no puedo dolar No, no puedo dolar Uy, uy, casi me choco con el deud Nada más Tenemos coordinado Uy Ahí viene el deud No, puta madre De verdad Uf Uf Uy, bueno Martin Martin ya lo tiene clavado A mi Ya A ver el parce Uy Uhhh No, no, no Si fueron Ahí se me jode Se me jode el derrame Uhhh Parce Eso estuvo Uf, eso estuvo bien